Eh Javier, buena ulti bro Lo sé mi amor, gracias Estamos perdiendo eh, by the way ¿Quién? Nosotros Que cagado el niño Lo sé mi amor, ¿verdad? Te gustan los niños Me encanta Eh, un poco de esos cuatro Un poco de esos cuatro Me pica la nariz Nice Hey, ¿quieres escuchar? Un eructo en diminutivo A ver Asco ¿Qué te parece? Si hoy yo no soy la que streamea ¿Qué te parece? ¿Cómo? Ajá, no estaré yo ni en mi teclado Ni en mi mouse, ni sentada aquí ¿Será otra persona que cumplió años? El lunes Lo puedes felicitar Se llama Tomás Pérez Solamente te pregunto Que si está bien o no Pues no Porque yo te quiero a ti Pero pues como quieras Bueno Ya vengo Ey, qué rollo Ay, no Güey, te juro que pensé Hasta va a traer a su hermano No sé Eh No sé No sé, la neta ¿Qué onda? ¿Qué pasó, Banquita? ¿Cómo estás? No sé, Banquita Ay, Banquite Banquite, güey ¿Cómo estás? Gracias, gracias ¿Qué onda? Bien, bien, bien Le di ando una vez más con la calva ¿Con la calva? Sí, sí ¿Te rasuraste? Banquito todas las noches me rasura la cabeza Porque te crece todas las noches el pelo Sí Me sale de que pelitos vienen así que de un milímetro Pero Banquita se enoja y me rapa Oye, ¿y ese pedo de que Banquita es tu novio? ¿Sí es cierto? La verdad es que no Pero pues ¿Hola? 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 Ok Pues tú te ríes, es algo muy serio No, pues sí, pero, o sea No, ¿qué pedo? ¿Hola? ¿Qué pedo? La gente dice que somos primos No, somos hermanos Ajá, sí son hermanos Él nació dos segundos antes que yo Ajá, por eso Literalmente dos segundos nada más Plum, plum Ajá, él nació bien Y mi mamá me disparó Fuiste un pedo, Banquita Oye ¿Qué pasa? Oye, oye Me acaban de decir que les excita mi voz Es que Pues sí, sucede Yo no te voy a mentir ¿A ti te excitan? A mí, este Pues no mucho Pero, este Pero te excitan Te excita la voz de una niña de ocho años ¿Qué le pasa? ¿Puedes traer a mi novia, por favor, y ya irse? No, porque me dejó a cargo ¿A cargo de qué? ¿Batieron mierda? ¿A dónde? Al baño Pero, es que Es que yo sé Yo sé tu secreto ¿Cuál? Que tú eres Nef No, no sé qué me hablas Nef, eres tú No No Pero, igualmente ¿En serio Aceptaste Que te excita la voz de una niña de ocho años? Pero no acepté nada Literalmente no dije nada Dije que no Dijiste que algo No, dije algo tampoco Dije No me excita Pero Dije me puede pasar No, dije puede pasar Lo acepté Ok Ari, eres tú Vamos a ver cómo se hicieron de pendejo al barca Prefiero ver clips No, pues me sacó de pedo No, luego, luego me di cuenta Pero sí me tardé un ratillo A ver Condón O sea, que no se la ponen Porque ahí no se nos va a tener, ¿sabes? Pero pues Una publicidad De condones ¿Y quién le digo que me pasó su número, güey? Pues me se llama Calvin Klein Calvin Klein, güey Nah, es muy grande Le digo que está cagada Lo de su miembro Y queremos que Que salga modelando unos calzones En unas fotos, güey Sí Que está cagado el meme, güey Calvin, ajá No digas No digas Quien te pasó el contrato Sino que nos costó mucho trabajo Conseguirlo y no sé qué Ajá Y así, güey Cállate, 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 cállate Bueno Sí, buenas tardes Sí, buenas Sí, bueno Hablo con Diego Dígame Sí Sí, mire Estamos aquí ¿Tienes un tiempo para mí? Supongo Sí Mira, no te espantes ¿Cómo, perdón? ¿De qué es o qué? Sí, mira Te hablamos de una agencia Estamos manejando Lo que es los condones Prudence La cambió Y tenemos O sea, estamos buscando A varios influencers Te comento rápido Estamos buscando A algunos influencers Y nos gustó mucho El perfil que tienes tú En las redes sociales Vaya Sobre ¿Por qué hizo? Tu miembro Que hay un chiste ¿No? Sobre Sobre Que tienes un miembro grande Sí, mira Nosotros nos gustó mucho esto Obviamente No sabemos si es verdad O es mentira Pero Que ya tienes en las redes sociales Lo que queremos hacer Es una campaña Que tú Tenga los condones Obviamente No los vas a usar en cámara Ni mucho menos Pero algo Algo Que sea algo Disfrutable para la gente ¿No? Algo cagado Y pues dar Difusión Sobre los condones Y sobre principalmente Que los jóvenes Usen nuestros preservativos Vaya Ok ¿Y la campaña en qué red social La que hiciera? Te lo comiste enterito Y si se puede No, no Barca emocionalísimo Güey No, la neta no A mí me estaba mutiando Y me estaba cagando de risa Con mi roomie Igual todo lo que te comento Te lo voy a mandar por correo Perdón Te lo voy a mandar por correo Para que tú lo cheques Y veamos Este Cómo se puede hacer esto ¿No? Pues sí Sí, creo que estaría cagado Yo creo que estaría muy bien Con Si no está cagado Pregúntale cuánto Pregúntale cuánto le mide ¿Cuánto ¿Cuánto Dicen que te mide? ¿Cómo, perdón? ¿Hay alguien contigo? Hola, Javier Menos indicado Puede ser eso Perdón, perdón Es que están mis homies aquí 19 centímetros Vaya Es un número Impactante, ¿no? Bueno Sí, entonces Sí tienes un poquito De tiempo para hablar Muchas gracias No te interrumpo No No, sí O sea, está bien Lo que pasa es que A ver ¿Qué quieres saber? ¿El tema de precios y esto? No, ahorita no Ahorita no Tranquilo Ahorita primero Lo que vamos a Lo que vamos a decirte Es la propuesta Y así tú Tú aceptas Ya hablamos todo eso ¿Cómo te pudiste comer eso? No me lo comí Estaba pidiendo información O sea, antes de decir ¿Cómo te pudiste comer eso? Das guachicete Obviamente no desnudo Si no el calzón Pues obvio Pues ahí le iba a pedir Información y todo eso O sea, si es para O sea, si es un O sea, de que Solo para la campaña Sí, para la campaña Si no, desnudo Si no, desnudo No, no, no Vaya, ¿no? Solo lo único que queremos Que salgas como acostado Con nuestra idea Principalmente Tú nos puedes comentar Alguna idea que tengas Pero nuestra idea Principalmente Es que salgas Acostado en una cama Una cama Eres de Monterrey, ¿no? Oh, Dios Acostado en una cama Nosotros nos vamos a encargar De todo eso No queremos hacer la tuya Una cama adornada Qué pedo, Comanche Está muy serio Y que salgas en boxers Con un condón En tu miembro Vaya Obviamente no sabemos Si tú en realidad Tienes estos 19 centímetros Que comentas Pero Te vamos a poner una concha ¿Perdón? ¿Cómo? Es que ahí hablo como él Eh, disculpa ¿A quién, perdón? No, no, no De verdad De verdad te lo comento Si viste Te la creíste Estúpido Al principio No, o sea No se lo creí Porque Porque hace poquito Vieron que unos compas Tenían campaña con Prudence Entonces Y ya Se mamó Bueno, ya está Se le salió Simón Güey, es que Tiene buena Tiene buena voz Oye, ¿y dónde te tiene Nef? No entiendo ese pedo Porque te jaló muy rápido Es que tengo un hoyo En cada habitación Ella no lo sabe ¿Cómo? Es como cáncer O sea, ella fue a buscarme Fue a buscarme Pero ella no sabe Que ya abrí Un Un hoyo en el piso O sea, moví El mosaico Ándale A la madre Pinche rata de laboratorio Que trae Bueno, eh Un gusto saludarte, eh Banquito Nomás te quería presentar A mi amigo Banquito Banquito No, qué bueno Qué bueno la verdad Que sea tan inclusivo el pedo Ya sé Déjame adivinar ¿Eres B o algo así? Ah, de hecho sí Soy bisexual A mis ocho años Qué buen pedo Vente abierta Ey, ¿qué sale de mentalidad abierta? Banquito ¿Cuál fue la mejor marcha Que fuiste? La de Ciudad de México Con donde rayeron El ángel de México Tú lo rayaste ¿Qué pusiste? ¿Qué escribiste? Arriba banquite Pero es que eso no trataba Ay, no, sí Igual es un lidero Es una monarquía, ¿sabes? ¿Hola? Banquite Ya se fue Puta madre viene Serga pinche rol chingol Que te dejó pendejo, eh ¿Eh? Verga, tal para cual Eh, hay que darle al groundedcito ¡Jalo! Shut up, bitch Eh, hola ¿A qué le dijiste a eso, pendejo? ¿A ti? ¿A ti, pendejo? Ajá, a este pendejo Ah, no, Neto, te dije a ti No, a Neto no le faltaría respeto de esa forma Eh, apaguen todos, apaguen ti Directo, apaguen directo Me acaban de informar que Rocío prendió directo Ah, la verdad Apaguen directo todos, por favor Güey, neta se apagé ¿Hola? ¿Neta? O sea, te lo prometo que lo iba a hacer, güey Pero no había tiempo Puta madre Eres muy influyente Yo pensé que ibas a decir algo Eres muy influyente, dice el pendejo Bisma, hoy haces muy simple, Marca Te aviso Perdón, es que... Oh, nomás me sí prendió Rocío Chat, bueno, espero que les haya gustado el directo Tengo unas cosas muy importantes que hacer Nos vemos hasta mañana Adiós ¿Por qué tuiteaste eso, Nef? No me acuerdo que tuiteé Yo no sé qué tuiteo nunca ¿Si son novios o nada más en Twitch? ¿Hola? Ah, porque un pendejo me lo preguntó Muerto, muerto, otro, muerto Muerto, otro, muerto Muerto, otro, motherfucking Pero son novios por contrato, ¿no? Es que me consiguió novia mi agencia Así de verga mi agencia ¿Te imaginas? ¿Pero de pedo? Para esta campaña ofrecemos una novia Pero le vamos a decir que solamente son novios en directo, ¿ok? Ajá, o sea, para el stream no pueden hablar ¿Por qué somos gringos, Barca? ¿Por qué es una campaña gringa? ¿Por qué estamos roleando si no está Juan? ¿Por qué somos brothers?